Fiesta de Cholo el Zapatero de Amado Rodríguez en Chupampa de Santa María Filmaciones looks originales por excelencia y la mujer bonita sin ella caja Hey no vino a ser maniego, hoy no vino a ser maniego Mi Richa que es muy dispuesto Pero aquí llega el Ernesto Hombre que no tiene miedo Yo le digo sin enredo Tano que canta bonito Igualmente que el Toñito Hombre que si tiene voz Para envainarlo a los dos Hay un santeño solito Yo soy un hombre bravío Que en el verso yo calibro Y por eso traje el libro Para defender lo mío Mi fecha no está vacío Desde mi punto de vista Sabes que soy un artista Que tiene su cualidad Porque por mi calidad Soy un cantor mundialista Soy yo amaneciera Con mi compañera Soy yo amaneciera Junto con mi compañera Oiga, hoy Chupampa me esperaba Hoy Chupampa me esperaba Oh, qué precioso lugar Tan solo para cruzar Mi décima improvisada La gente está congregada Por nada me maravillo Yo soy un hombre sencillo Ustedes están de testigos Que para cantar conmigo Me buscaron dos chiquillos Cuando habla de chiquillos Embargo no lo comprendo Que si me sigo jodiendo Hoy lo trago en el cuchillo Antes de ninguno Antes de ninguno Lo millo Yo tengo capacidad Pero hablando La verdad Tal vez un buen cantante Por cierto Cantaba antes Pero ya No cantará Yo nunca he sido valiente Pero si me maravillo No necesito cuchillo Con el puño es suficiente Le puedo arrancar los dientes Al que venga de atrevido Por eso es que yo he venido Para mostrar mi renombre Y yo si pongo a los hombres A cantar como es debido A cantar como es debido A cantar como es debido Me lo dice este cantor Dando la vida Por favor Toño no seas atrevido Soy un pueblo instruido Soy un cantor instruido Tú que vienes de mariato Como aquí se los relato Nuevamente yo consigo Y para cantar conmigo Buscan cualquier pelagato Toñito Ayan se enfermó Toñito Ayan se enfermó Y se fue para el hospital En ese lindo sindial Otro conmigo cantó La gente cuenta se dio Que yo pude improvisar En ese hermoso lugar Aunque te digas de fuerte Si no te mató la muerte Yo si te voy a matar ¡Ey! Yo me enfermé desde luego Por mi canto y por mi voz Por ser un hijo de Dios Dios me hizo un hombre nuevo Y por eso yo me levo Y por eso yo me levo El pueblo está de testigo Sabe que yo soy su abrigo Y tengo mucho renombre Y si no aguantan un hombre Pa' que se meten conmigo Espero que no te asombre Espero que no te asombre De inmediato me dirijo Bajo el bruto que te dijo Toñito que tú eras hombre Yo mantengo mi renombre No te la das de importante En este preciso instante Está bonito el programa Esta es la primera dama Te pago el representante ¡Oh! ¿En dónde está tu renombre? ¿En dónde está tu renombre? No le digas su atañito Tú eres hombre favorito Improvisen con hambre Yo no quiero que se asombre Yo no quiero que se asombre Que gracias al Dios bendito Yo canto salomirito Voy a ponerle una trampa Y me encuentro aquí en Chupamba Oye cantando solito Él es un representante Lleva bolsa de comida Disque está regalando vida Engañando cuando antes A su pueblo semejante Él dice que les va a llevar Esas bolsitas sin par Pero no le llevas plata Con tus sardinas baratas Tú no me vas a comprar Voy a preguntarte a ti Voy a preguntarte a ti Tú no me hables del gobierno Si en verdad tú estás enfermo ¿Qué carajo haces aquí? Por lo mismo yo aprendí Y tú eres un profesional Pa' que no te sientas mal Y no te pongas molesto Voy a conseguirte un puesto En mi junta comunal ¡Ay! En la junta comunal En la junta comunal Puedo tenerle un seguro Si hay que jurarlo lo juro En ese vaso sitial Digo de manera tal Escúcheme bien mi amigo Que adelante yo prosigo Yo canto salombo grito Que si os cuentes a Toñito Tiene problemas conmigo Aquí no viene a pelear Aquí no viene a pelear Lo dice tan lógica Si mi idea se multiplica En el arte de cantar Me tienes que respetar El público está reunido Sabrás no soy ofendido Y se los doy a saber Siempre sale la mujer A defender al marido Aquí no acepto relajo Aquí no acepto relajo Y yo te doy a saber Si piensas que soy mujer Pues tocame aquí más bajo Sabe que bien yo me encajo Sabe que bien yo me encajo Ernesto tiene grandeza Yo le digo con franqueza Que Ernesto Ojo es mi nombre Yo si canto como hombre Pues yo no canto majesa Tampoco canto majesa Tampoco canto majesa Y algo decirle quería Porque en cuanto a la poesía Soy tu dolor de cabeza Le digo con gentileza Ahora que estamos aquí Por lo mismo yo aprendí La décima de final Un aplauso para él Para ustedes y para mí Vení con la luz Durmedo Castillo Que suena la guitarra Que siga sonando Toñito Vázquez Venga para acá Que le llama el empresario Esto es lo que se vive En una verdadera fiesta Porque peón ganado Es peón pagado Filmaciones Lux Originales Por excelencia Y este es otro trabajo profesional Con filmaciones Lux Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube O contáctenos al 6608-2332 6608-2332 Con las cámaras de Luciano Díaz Y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá Y exportando para el planeta entero Filmaciones Lux Originales Por excelencia